Hoy entregamos cinco vehículos de unidad de transporte de personas que irán destinadas al parque de bomberos de Segorbe, a dos parques de brigadas forestales para los capataces coordinadores y una furgoneta y un vehículo todoterreno que irá destinado a los voluntarios de protección civil. En definitiva, todos los colectivos del consorcio tendrán una entrega de nuevos vehículos que mejora nuestra flota, que es una flota de las más nuevas y de las mejor equipadas de España. Alrededor de 150.000 euros ha sido la inversión que ha realizado el consorcio en la compra de estos vehículos.